¿Cómo sigue la salud de Sandro? No hice novelas con él, pero tuve el placer y el honor y el privilegio de presentarlos en una entrega de premios en el Hotel Fontainebleau de Miami Beach, cuando yo estaba haciendo la novela Guadalupe con Eduardo Ñañez en el 94 en Miami, y en una entrega de premios a Crin, tuve el honor de darle a él un premio, yo me estaba premiando, entonces intercambiamos y hablamos muchísimo porque como trabajé en Buenos Aires, me dio un abrazo, me habló, o sea que fue un momento para mí inolvidable porque Sandro es una super estrella, Sandro de América. Así que esa noche la tengo guardada en fotos y también creo que la tengo guardada en video. Él está, rapidito antes de que se nos vaya, Druxi, él está en el hospital italiano de Mendoza, y yo espero en Dios que esto funcione porque aunque haya un pequeño rechazo, como dijiste ahora hace un ratito, está tomando unos medicamentos que son precisamente para evitar el rechazo. Así que esto se puede controlar con el favor de Dios. Así que le deseamos una pronta recuperación a Sandro y un beso de parte de todos los que trabajamos aquí en Super Exclusivo.